La delegación quindanarruense ha cosechado en los primeros días de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 un total de 38 medallas en 4 disciplinas. Las medallas obtenidas son 14 de bronce, 13 de plata y 11 de oro, lo que representa un inicio positivo en la justa deportiva más importante del país. Pulso Sur, el canal de la capital.